¿Qué es? Un natural hábitat Es un extraño y brutal virus que aflige a los animales salvajes no se sabe de dónde viene ni tampoco cuál es su objetivo lo único que se sabe es que afecta a los animales convirtiéndolos en cascarones deformados de lo que algún día fueron en esta imagen podemos ver cómo afecta a esta jirafa y es que le ha destrozado la mandíbula a un nivel inenarrable en esta otra imagen el virus afectó a un venado alargando sus extremidades de manera exagerada y borrándole la cara por completo y en esta otra el virus deformó a esta vaca a tal grado de no solo volverla irreconocible sino que también le abrió una boca gigante